¡Venomenal iLife Entertainment! Día Noches Joven presenta Red House Bar Café 68 Killer Street, Dunbury, Connecticut Viernes 7 de Diciembre ¡Sí! Viernes 7 de Diciembre En exclusiva, llegan para ti Los chulos Chulos para siempre Ex Caminantes Si me encuentro una maldita Yo le pudo el corazón La que amo tu acto, hija, muerte Ayúdame, invento yo ¡Sí! Los chulos, chulos para siempre Chilito viking cuñao Chilito viking cuñao Chilito viking cuñao Con todos sus éxitos que tú ya conoces Los chulos, chulos para siempre Cada vez como la mujer Si no la tocas, no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer, pues tocanme las pies ¡Sí! Los chulos, chulos para siempre Mi mamá me va a pegar La mitad de San Marcos Porque le fueron contando La mitad de San Marcos Además, en el mismo escenario La Internacional Luz Roja de San Marcos San Marcos tienes la pava De las mujeres bonitas San Marcos tienes la pava De las mujeres bonitas No te lo puedes perder Viernes 7 de diciembre Un concierto único Como tú los querías ver Los chulos, chulos para siempre Y la luz roja de San Marcos En el Red House Bar Café Preventa a 30 dólares Se importa un poco más Informes al 203-417-79-81 Y al 718-629-89-85 ¡Oh, ya nos vemos! Si les presenta a Unibank ¡Seguro que todos van!